Sutil visitadora, llegas en la flor y en el agua. Eres más que esta blanca cabecita que aprieto. Juegas todos los días con la luz del universo, como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces desde que yo te amo. Déjame tenderte entre guirnanzas amarillas. ¿Quién escribe tu nombre con letras de una entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte como eras entonces, cuando aún no existías. De pronto, el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. El cielo es una red cuajada de peces sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos. Todos, todos, se desviste la lluvia. Pasan vientos los pájaros. El viento. El viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres. No, 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 no